La sesión se explicó cuando el edil Martín Varela pidió cerrar la lista de oradores y se les prohibió a los ediles frentistas y colorados anotarse mientras el curul hacía uso de la palabra. La propuesta muy inteligente de Varela realizada con la complicidad del presidente y secretario del organismo dejaba como últimos tres oradores de la noche a Ignacio Costa, Jesús Bentancor y al propio Martín Varela. No obstante, fue llamado a actuar el asesor letrado, doctor Cipriano Curuchet, quien explicó brevemente que lo que se estaba haciendo no era lo correcto. Suspender la anotación para hacer uso de la palabra, ¿se pueden seguir anotando ediles? Se pueden seguir anotando ediles hasta que no se haya votado la moción en la plaza solicita, se cierre la lista de oradores. O sea, en el momento en que se vota la moción queda cerrada la lista. Así fue que se anotaron varios ediles, mayoría del Frente Amplio y Partido Colorado. En régimen de Comisión General, Martín Varela propuso que se invitara al ingeniero Guillermo López, creador del fideicomiso, para que diera respuesta a algunas preguntas. López fue invitado por mensaje de texto por el secretario general de la Junta, Alexis Licio, luego que Amanda de la Aventura hiciera referencia a los pluviales de Acuña de Figueroa. Este hecho desencadenó el final de la sesión. Los ediles colorados se retiraron de sala y posteriormente el Frente Amplio hizo lo mismo. No es necesaria la presencia del ingeniero López como oposición, no se lo necesita más, afirmó Javier Fernández, quien antes se había cruzado con Varela y Estopinji por el cierre de la lista de oradores. Recordamos que hace unas semanas, el intendente con todo su equipo de gobierno, inclusive la Fundación Ruta 7, asesores del proyecto fideicomiso, expusieron y respondieron preguntas de los ediles por el lapso de cinco horas y medias. En realidad, la bancada acaba de resolver, democráticamente también, que no vamos a estar en sala en el momento en que hable el ingeniero López. Vamos a retirar porque entendemos que se nos ha pasallado en primer lugar cortando directamente, queriendo cortar la lista de oradores y ahora, en realidad, habiendo de ir para hablar, después debería haber sido lo correspondiente presentar eso y en realidad, directamente se nos impone esto. A los coordinadores de vaca, como uno a mí, no se nos avisó que se iba a invitar al ingeniero López. Hay ciertos criterios que en general tenemos como norma en esta junta que hoy, en la noche de hoy, nos están cumpliendo y en ese sentido queremos avisar que es por eso que nos vamos a retirar de sala en este rango. Gracias. Mientras el Frente Amplio, en cuarto intermedio, resolvía retirarse de sala junto al Partido Colorado, los principales ediles nacionalistas tramaron la suspensión de la sesión. Fue así que dos ediles se retiraron de sala, entre ellos Martín Varela, dejando sin número la sesión. Lamentablemente, al no tener número, damos por suspendida la sesión del día de hoy. De esta manera, finalizó otro capítulo del fideicomiso y si bien todos saben que no saldrá afirmativamente por la negativa del Frente Amplio, todavía no es el último, porque el martes habrá sesión extraordinaria no descartándose la presencia de jerarcas de la comuna.